...de la República de San José. Estamos en vivo por Colados al Camión, 7 minutos pasan de las 21 horas, un martes con mucha actividad deportiva en la radio Deportivo Live y en 102.9 FM con el mejor sonido. Estamos en vivo en el Teatro de Verano, Ramón Collazo, prestos y prontos para la última noche de la prueba de admisión desde la ciudad de San José da su prueba de admisión de frente y mano. ¡Gracias! 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 Colados al camión en Esporto 890 y 102.9 FM. ¿Disis de quién? Disis de Pencil, amigo. Están abiertas las apuestas. ¿Qué le va a apostar a usted? No, yo no apuesto a nada, ni loco. Nunca me gustó apostar. No voy a apostar. Hay que apostar que la vida es un juego de azar. Va girando como una ruleta que nunca para, vamos a ganar. A los apuestas por el loco, bienza. Una locura, eso nos cuesta un huevo. Yo les apuesto, pasamos la prueba. Hay 30 murgas, vos estás en pedo. Les encantado la elección pasada. Porque apostamos por este gobierno. Ganó la banca, perdimos la apuesta. Vivir ahora parece un infierno. Si ustedes me lo permiten, yo apuesto a la educación. A eso apostamos todos. Pero Robert Silva no apuesta. La rutina todo el tiempo es una apuesta. Pasen y vean que la murga está de fiesta. Van apostando a cualquier cosa sin pensar. Van apostando a cualquier cosa sin pensar. Van apostando a cualquier cosa sin pensar. Hagan juego, señores. Se abrieron las apuestas. No va más a la una. No va más a las dos. No va más. Hay cosas que no van más. Todo se va transformando. Los tiempos fueron mutando. Para bien o para mal. No se escuchan malos gritos desde arriba de un camión. Cuando la murga recorre de la teja hasta la unión. Esas frases picarejas no van más, son negativas. Ni los falsificadores a la torre ejecutiva. No va más que la intendencia, ni el jurado, ni el juro. No, canario, no. Esa cuarteta no va más. ¡Ah, te quedás con la deput, te quedás! Queremos hacer carnaval. Esto no va más. Lo digo de frente y mano. Hoy es tiempo de apostar a que Uruguay tenga un cambio. Colorado, la situación de la inseguridad. Colorado se puso que ver cuando el monito se le escapó. Lo buscó la policía, pero nunca lo atrapó. Qué ilusos somos nosotros, vecina, fíjese usted. Si no puede con un mono, mucho menos con Marcel. Esto no va más. Lo digo de frente y mano. Hoy es tiempo de apostar a que Uruguay tenga un cambio. Negro el panorama por la crisis hídrica. Sería de muy mal gusto decirles que está sanada. La crisis que hubo en el agua, la verdad fue complicada. En mi barrio cuatro muertos debido a esta situación. Murieron tres canefones y un tipo de hipertensión. ¡Táquenlo, palio! Cuando llueve una sonrisa, se me vuelve a dibujar. A través de mi ventana, con la lluvia mía me pongo a rezar. Señora lluvia, dale un charquito, pa' que festeje mucho licito. Señora lluvia, a donde irá, que se nos seca el Uruguay. Igual si no lluvia en carnaval, Kevin, tampoco me caliento. Esto no va más. Lo digo de frente y mano. Colorado se puso el presidente aquella vez que se le ocurrió la brillantísima idea de cambiar el águila de Graf Spee por la paloma de la paz. Dejo el tono ahí. En transformarla en paloma pensaron. ¡La paloma! ¡Ay, no me sale paloma! ¡Cuál es paloma! Guido Manini estalló en el silencio, un grito hasta el cielo. ¡Canario! ¡Paloma, canario! ¡Paloma, canario! ¡Casi sin dudarlo! ¡Esto no va más! ¡Lo digo de frente y mano! ¡Negro el humo por la bomba y no sé! El sindicato de Ocea, este gobierno sacó de quicio, prendieron una venjala adentro del edificio. Las mismas autoridades tanto no se preocuparon, firmaron el plan de Tuno y el agua privatizaron. ¡Humor! 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 Hoy vivimos bajo un humo intenso, humo, humo que se pone denso. El gobierno solamente engaña, deje la mentira como telaraña. Vendió humo el presidente cuando en plena campaña dijo, yo no subo impuestos y no aumentaré la nafta. Se burló y nos vio la cara cuando dijo con euforia que no pensaba aumentar la edad jubilatoria. Nos vendieron mucho humo y fue cómplice la prensa diciendo que fue exitoso el manejo en la pandemia. Una cortina de humo, las 50.000 viviendas y fue un caso bochornoso el de Irene Moreira. En su plan nos prometieron nunca más asentamientos y cada vez más personas en la calle ahí durmiendo. La verdad fue mucho humo todo el caso de Asteciano, como la venta del puerto que también nos la copiaron. No daría un cumplé, no daría las cuartetas, porque fueron puro humo y nos mintieron en la jeta. Esperemos que a este pueblo no le pase la memoria y no compre más el humo pa' que cambie nuestra victoria. ¡Apostar! ¿Vieron por qué no apuesto a más nada? Soy el anti y apuestas. Pero no podés ser así, ganario, te dejes apostar por algo. No, 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 porque cada vez que aposté perdí, aposté, perdí y me traumé. Se nos traumó el canario. ¡Me traumé! Él está traumatizado con la puerta, una carga que se lleva siempre a cueltas, cada vez que se la juega nunca acierta, y por eso perder tanto me molesta. Se la jugó porque estaba el cielo estrellado, y no me no dio lluvia por ningún lado, al aire libre organizado un gran banquete. Y una nube me empapó hasta lo que... ¡Ya no cuenta nada! Nunca me sale una, aunque con todo pruebo. Puse un criadero, compré dos migallinas, y bajaron los huevos. Hipotequé a mi suegra, la bici y la garrafa, mi madre al lavar ropa, mi prima y la guitarra. Ha jugado a su novia, a la tía y a su abuela, ya no le queda nada, ya nada lo consuela. Pa' colpo tuvo una noticia negra. ¿Qué te pasó, canario? Ayer me devolvieron a mi suegra. Ya no apuesta nada. Aposté mucha guita que nadie se imagina. Pobre está rendido. Disculpa a los cardosos. ¿Y a los cardosos por qué? Porque apostó a la Catalina. ¿Cómo? ¿Cómo que apostaste a la Catalina? ¿Apostaste a Tremurca, Canario? Ay, no, si voy a apostar por ustedes. Ahí sí, la callecita que da la placita de Flores y Luz. Bueno, pero a nosotros no nos gusta. Aparte, estás despoileando la bajada, Canario. Ay, porque la bajada de la de frente y la mano la conoce todo el mundo. Aparte nadie conoce el barrio ese que le canta la bajada, el picada, el atuna ese. Mirá, te haces tres cosas, canario, y ya me estás haciendo calentar. Primero, no, son tres cosas. La primera, no es la frente y la mano, es de frente y mano, señor. La segunda no es picada de la tuna, como quien tira cualquier porquería al río, es picada de las tunas. Y la tercera, Canario, y la más importante, escuchame a mí, te guste o no te guste, Canario, vos pertenecés a esta hermosa murga. Mirá lo que son esas caritas, qué belleza, segurita. Es la verdad que mucho de esta murga no me gusta. Yo era más hincha de los rebeldes, ¿viste? Pero sobre gustos no hay nada escrito. Y no tiene que existirá solo un gusto únicamente. Todos iguales, nadie piensa diferente. La misma ropa, canciones y comida. Ay, qué pobre sería nuestra vida. Sobre gustos no hay nada escrito, señor. Hay algunos que toman helado en invierno y encima de menta que ajo por Dios. Al intendente de Artigas, me gusta que trabajen los niños. Y a Sáchez le gusta romper las pelotas. A mí me fascina el peinado de mi ley. Hay parejas que practican poliamor y lo disfrutan a pleno. Poli y traumatismo de craño seguro si un día en casa lo llevo a plantear. A mi vecino le gusta pasear. De madrugada el perro podrás creer, me mata. Y a mi vieja le encanta como canta Laureiro. Como hecha agua elegante también. ¡Qué lo que es! En verano siempre tengo a Ful la tumbareña. Y con amigos me junto a mirar santo y señal. A mí, por ejemplo, la siesta me gusta dormirla de madrugada. De purrete me gustaba mucho más estudiar que salir a bailar. No entiendo por qué echaron al guti. A mí me encantaba el nacional del guti. Y a mí me gusta rallarle chocolate a los ravioles. Y si me quiero dar un buen gustito, escucho a Petinati en la radio o en la publicidad de Antel que se está llenando de guita. Muchachos, evidentemente tenemos que entender que cada quien apuesta a lo que quiere. Y sobre gustos, sobre gustos, no hay nada escrito. Somos como somos, decadentes, así somos. Todos pasamos juzgando a toda la gente por las decisiones que toman a diario criticando sus gustos, elecciones sexuales y es hincha de un cuadro que no puede ser que le guste esa murra si vota a los blancos o al frente amplio. Es la hora de parar, tiempo de avanzar, construyendo en las diferencias no formemos la mierda que nos divida fuera la fruta podrida que genere odio. Sanemos las heridas, somos como somos, avancemos entre todos. Somos como somos, el futuro es entre todos. Entre todos los que piensen como yo. Los que piensen como yo. No, como yo. Hagan sus apuestas, señores, se van cerrando, última oportunidad. No va más a la una, no va más a las dos, no va más. Pará, Claudio, ¿cómo que no va más? Claudio, son dos palabras, no es tan difícil. No va más. No va más. No va más. No, tres palabras. No va más. No va más. La injusticia hoy sigue reinando, es momento de hacer algo ya. No va más la película de terror que día a día les toca vivir. A las mujeres que sufren violencia, es momento de hacer y asumir. No va más que a un pedófilo senador lo cubrieran pensando en zapal. No miremos más para el costado, el abuso no tiene lugar. No va más. No va más. Hoy se siguen matando inocentes, que a la guerra le gane la paz. No va más la asquerosa complicidad, su memoria no puede fallar. Es momento que canten y paguen, merecemos justicia y verdad. No va más. No va más. No va más. Si apostamos a cambiar la historia, la ruleta para de girar. Y hasta aquí la prueba de admisión de Murga de Frente y Manos 2024. Lo dejamos con la bajada. Ha sido realmente un placer haber compartido esta noche con todos ustedes. Nos vemos en febrero si Dios quiere. Si es que el jurado quiere apostar una fichita por este espectáculo, nosotros ya apostamos. Nosotros apostamos por lo que creemos que es lo más importante. Apostamos por el capital humano. Nosotros apostamos por vos. Por mi barriada. La de la callecita que da la placita de flores y luz. que es más feliz. Mira esos bancos. Si renuncia el pintado por el jardinero que no vio ensayar. Apuntamos por vos. Por mi barriada. Que de cara pintada revientan de orgullo. Por el cachecón. Porque no vamos. Porque no sé si volveremos. Porque sabemos que es muy difícil aguantar. Que todos digan adiós. Que todos digan adiós. Que todos digan adiós. Que se nos parte el corazón. Adiós. Adiós. Carnaval. Lamburga Maragata de frente y mano por colados al camión. En el suporte 890 y 102.9 FM. Por el cháver. Por el cháver que no vamos. Porque no sé si volveremos. Porque sabemos que es muy difícil aguantar. Que todos digan adiós. Que todos digan adiós. con la batea con un pie en la escalera del Teatro Verano Ramón Collazo comienza a descender tras su prueba de admisión aquí en las canteras del Parque Ardó en vivo por 102.9 FM con el mejor sonido